Soy el hombre, y cada vez es por gracia de Dios. Soy el hombre, y cada vez es por gracia de Dios. La vida y la vida en la vida es la mujer de mi nación. Y cada vez es por gracia de Dios, y cada vez es por gracia de Dios. Con un manto de acuarela, con dos paisajes de un país. Con dos de teléfono de huela, así se viste mi país. ¡Echo! ¡Bien, linda es mi carácter, es mi carácter. Y cada vez es por gracia de Dios, y cada vez es por gracia de Dios. ¡Bien, linda es mi carácter, es mi carácter, es mi carácter. ¡Bien, linda es mi carácter, es mi carácter, es mi carácter. ¡Bien, linda es mi carácter, es mi carácter, es mi carácter. ¡Bien, linda es mi carácter, es mi carácter. ¡Bien, linda es mi carácter, es mi carácter, es mi carácter, es mi carácter. ¡Bien, linda es mi carácter, es mi carácter, es mi carácter. ¡Bien, linda es mi carácter, es mi carácter.